Bien, seguimos en la mañana de la radio, mañana a las 18 horas, la Biblioteca Popular Señorita Lula será inaugurada oficialmente. Bien, 11.28. Martín Muñiz, buen día. ¿Qué tal, Gustavo? Muy buen día para vos y para toda la audiencia de la localidad de la región. Bien, hay varios temas que quiero hablar con vos. Sí, por favor. Primero, bueno, ayer estuve... Sí, ayer, a ver, ayudame, porque como pasan los días... Sí, ayer, con Antonio Baradat, me llegué hasta el basural, Asilo Abierto, que está cerca del balneario municipal, que era una cuestión pendiente. Yo una vez le preguntaba por el basural y Tonito me dijo, bueno, cuando pueda vamos y te voy a mostrar las obras. Y he visto que han hecho una nueva fosa, que han hecho una especie, no sé cómo se llama, de paredes con la misma tierra. Y me explicaba, Tonito, que es como para que en caso de incendio no se propague el fuego y también por cuestiones estéticas, porque no se ve a la calle, ¿no? Sí, así es. Bueno, esta fue una idea de Antonio cuando hace poco que nos empezó a asesorar con todos los temas vinculados a la cuestión de manejo de personal, de manejo de cuestiones urbanas. Entonces, donde la fosa actual que tenemos, que era una fosa que habíamos hecho hace ya casi tres años, dos años y medio, más o menos, ya estaba prácticamente llenándose. Y eso, digamos, genera, más allá de la necesidad de tener un lugar nuevo, la fosa, cuanto más alta está de basura, digamos, tiene más riesgo de incendio, de voladuras y todo ese tipo de cosas. Así que lo que decidimos hacer es, de alguna manera preventiva, actuar, haciendo esta fosa antes que se nos llene la otra, para evitar la desprolijidad del predio. Así que, bueno, con una buena idea de Antonio, hicimos esta fosa, que tiene una orientación distinta a las anteriores. Esta tiene una orientación norte-sur, la otra estaba este-oeste. Y lo que hemos hecho es, bueno, digamos, esto nos significa una erogación adicional, ¿no? El acomodamiento de la tierra, como decíamos, es un cerco perimetral con la tierra que se sacó del basural. Una pared que yo calculo que tendrá unos entre tres y cuatro metros de alto alrededor de toda la fosa. Y esto, como muy bien vos decías, cumple dos funciones. Por un lado, protege a la fosa de lo que son las voladuras por viento. Esto, digamos, no quiere decir que las anules, pero sí la protege bastante. Nos permite tener más cercado y más prolijo el lugar. Y también por una cuestión lógicamente estética, porque el basural nunca está bueno, digamos, que se vea. Entonces, se hizo una pared completa que corta la visual hacia la parte del balneario, para que la gente no tenga ese choque visual. Y también se acordonó sobre las partes norte y sur para prevenir el tema de los vientos. Entonces, dejó un ingreso para la maniobra de los camiones. Y bueno, y se realizó esta fosa. La fosa está hecha, está terminada. Todavía no está en uso, porque estamos usando la anterior. Cuando se termine la fosa anterior, se va a tapar y se va a dejar todo prolijo ahí. Pero bueno, fue una obra que nos va a permitir, por lo menos hasta, yo diría, tranquilamente, por tres años más, dejar solucionado el tema del depósito de basural a cielo abierto, que tenemos allí en el predio que está cercano al balneario municipal. Bien, y también pedir la colaboración, porque estaba, bueno, este señor que cumple tareas ahí, Juárez, comentaba que por ahí va gente a arrojar basura y la tira en lugares que no la deben tirar. Es decir, mirá, hay una fosa ahí y la van a tirar allá al rincón. Bueno, eso depende de cada uno. Mirá, nosotros lo que decimos siempre, es muy bueno lo que vos planteás, porque siempre nos pasa que en esto es muy importante la colaboración de la gente, porque uno puede hacer un esfuerzo muy importante, reconectar la basura, ir para todos los lugares, estar presente. Pero de pronto, qué sé yo, te encontrás con las vísceras de un cerdo en el canal de desagüe. Una vez encontremos una cocina dentro del canal de desagüe. O gente que va al basural y tira la basura en lugar de que en la fosa la tira en el ingreso del camión, en cualquier rincón. Además, esto genera muchos problemas. Entonces, nosotros preferimos, porque por ahí la gente se piensa que está haciendo algo mal, y la tira y se va y se escapa. Nosotros preferimos que nos avisen y que nosotros les digamos dónde va la basura, para que no generen un problema adicional. Porque eso nos pasa, hay gente que desarma corrales en los campos y nos deja los alambres de poa con los postes viejos tirados por ahí. Y todo lo que está desprolijo genera mayor proliferación de incendios, de roedores, de un montón de cosas. Entonces, nosotros preferimos que más vales. Entonces, si van a hacerlo, que lo hagan en el lugar que corresponde, como corresponden, que nos avisen, que lo tenemos. Y lo que sí es importante, que ahora venimos bastante bien, pero es una recomendación que siempre hacemos, es que la gente, por favor, no arroje basura en los lugares de desagüe. Como yo te digo, una vez sacamos una cocina de adentro del canal de desagüe, eso puede generar hasta un principio de inundación ante la posibilidad de una lluvia copiosa, ¿no? Entonces, todo lo que son los caminos laterales, los canales de desagüe, que la gente no arroje basura en esos lugares, porque mucha gente a lo mejor carnea y tira las vísceras, y eso genera problemas de dolor, de alimañas, de mosca. Entonces, que por favor lo hagan como corresponde, que le avisen al personal. El personal municipal seguramente se va a acercar y les va a decir cómo hacerlo, y eso nos va a ayudar a todos para que tengamos el pueblo más limpio. Bien, tema basural está. La plaza, Manuel Belgrano. Bien, en la plaza el intendente ha tomado la decisión este año de hacer una serie de inversiones para poder mejorar lo que tiene que ver con la estética y también el circuito de la gente. Así que hemos tomado la decisión, primero, de completar la vereda perimetral. Eso ya se ha hecho, ya se han completado las veredas este y oeste, de manera que ahora, digamos, cuando la gente quiera caminar y dar la vuelta a la plaza, lo puede hacer todo sobre cemento. Hicimos una de las diagonales. Nos falta un tramo de la diagonal, que seguramente lo vamos a estar haciendo la semana que viene o la otra, con la intención de que también quede la posibilidad de hacer el cruce en diagonal en la plaza. Y una vez que esté eso terminado, estamos evaluando con la parte de la pública, con el señor Juan Luis Dañele, la posibilidad de, a lo mejor lo hagamos un poco más adelante por una cuestión de costo, de levantar la vereda vieja, que es la vereda que está sobre el sector norte. En Juan José Paso. En Juan José Paso. Y, bueno, poder cambiarla por una vereda del tipo de las otras para mantener la línea estética. Pero creo que yo lo más importante es haber dotado de todo el perímetro de esta vereda, lo cual permite, por ejemplo, esto, que la gente sale a caminar, o por ahí está muy de moda salir a caminar, lo puede hacer, digamos, completamente sobre cemento. De esta manera se evita lo que es el barro, la mojadura por rocío, y todo ese tipo de cosas que suelen ser bastante molestas, fundamentalmente en esta época. Bien, la diagonal, para la gente que todavía no la ha visto, es la que está desde el centro, el busto de la plaza, hacia el hospital, la que se ha hecho. Esa está hecha. Y ya está marcada la que va hacia, sería Juan José Paso, digamos, completando esa diagonal. Sí, completarla, sí. Y está proyectado también a ser la otra diagonal, que sería de la que está hecha, pero del sector norte. Sí, perfecto. Bueno, eso sería la idea de la plaza. Perfecto. Bueno, el mantenimiento de los espacios públicos, seguramente es una inversión, más que un gasto, una inversión, ¿no? Sí, permanentemente, porque además parte del compromiso municipal, y yo creo que, bueno, particularmente estos últimos meses hemos crecido y avanzado mucho en ese sentido, estamos haciendo inversiones permanentes para mejorar esto, porque también es bueno decir que el esfuerzo siempre es mayor porque hay más por mantener, ¿no? Digamos, yo veía a veces, hay gente que te dice, no, pero hace 30 años atrás había la mitad de la gente en el corralón, por ejemplo. Sí, pero hace 30 años atrás el paseo de la salud era un ferrocarril abandonado, plaza había solamente dos, el pueblo era más chico, entonces por ahí el nivel de demanda es más grande. Claro. La forestación, digamos, los plantos, los árboles que se plantaron hace 30 años están grandes ahora y esta época de otoño, digamos, generó un montón de hojas y un montón de esfuerzo para mantener limpio el pueblo. Así que, bueno, sobre eso tenemos al personal que está trabajando, la verdad, de una manera muy eficiente para que el pueblo esté en condiciones. Esto por ahí pasa cuando viene gente de afuera y lo ve. Lo último que recuerdo cuando estuvo la gente del Córdoba de Cámara de la ciudad de Córdoba nos decían che, qué lindo está el pueblo, qué prolijo está el pueblo, qué barrio está el pueblo. Y eso por ahí uno que está todos los días acá no llega a verlo, ¿no? Claro. Pero cuando viene gente de afuera te hace ver ese tipo de cosas. Bueno, ese es, perdón, el espacio verde en todo el predio del ferrocarril cuando están los, el yuyo bien cortito es bellísimo. Es bellísimo. Y es bellísimo y es una de las imágenes que damos a la gente que pasa por un revista porque es el paso obligado que está al lado de la ruta. Así que, pero bueno, eso significa un esfuerzo importante también. Estamos permanentemente haciendo el mantenimiento de las maquinarias para eso. Ahora hemos hecho la incorporación y probablemente compremos otras más de una sopladora aspiradora que es esa que se usa tipo en las canchas de fútbol. Bueno, eso la usamos para las hojas. Nos está dando muy buen resultado en la plaza que la estamos usando así que probablemente incorporaremos alguna más. Y bueno, digamos, siempre tratando de hacer inversiones y cosas para lograr de que los espacios se vean lo mejor posible. Yo creo que en eso uno que recorre un poco ve que en Rivis es un pueblo privilegiado de tener este predio como lo tiene. No hay muchos pueblos de la zona que tengan el predio de Ferrocarril como lo tiene en Rivis con una variedad perimetral con la posibilidad de caminar, alumbrado, refaccionado los espacios. Así que me parece que eso es una bendición con la que aprovecha muchísimo la gente de la localidad para salir a caminar. Martín, no me gusta hacer comparaciones, no quiero decir que antes haya estado todo mal, pero uno, yo particularmente he notado en estos últimos días un cambio, no sé si vos lo notaste, concretamente, desde que está Antonio Baradat, hay un cambio muy, muy marcado, se ha notado. Yo creo que la municipalidad siempre y el personal siempre hace un esfuerzo muy grande para llevar adelante todos los trabajos. Si vos me decís que se nota un cambio, bueno, enhorabuena, siempre cuando el cambio se para mejor, que entiendo que lo decís por eso, pero bueno, desde la municipalidad siempre estamos haciendo un esfuerzo. Sí, sí, no digo que antes haya, son distintos estilos. Está, pero bueno, lo importante es que esté todo bien, que esté todo funcionando, que la gente pueda trabajar, estamos haciendo un trabajo fuerte en poda también ahora, bueno, como bien vos decís, digamos, Antonio está trabajando muchísimo, digamos, la verdad que es una persona con mucha experiencia y mucha autoridad para la función que está llevando adelante, pero también, bueno, estamos haciendo trabajos de poda, trabajos de reciclado de residuos, digamos, hay muchas cosas que se están haciendo, algunas se ven más, algunas menos, pero bueno, te agradezco la apreciación que tenés en función de decir que se ve que el pueblo está bien y bueno, que se está cambiando para mejor, es un desafío permanente en todas las áreas, poder ir cambiando permanentemente para mejor. Bien, Martín, Playa de Camiones. La Playa de Camiones, nosotros suscribimos un convenio con el señor Hermenegildo Rosel en el predio de estancia de la Copa, ya se, bueno, ese convenio lo que dice es que la Playa de Camiones se hace en ese espacio, el sede sin cargo a la municipalidad del espacio, no pagamos alquiler por eso, lo que hicimos fueron las inversiones para poner la Playa en funcionamiento, esas inversiones contaron del cerco perimetral que ya está puesto, se están terminando ahora los portones y se va a poner seguramente una garita para un personal de cuidado y luego de eso vamos a poner seguramente cámaras de seguridad y luce que es lo único que nos está faltando, estimo que es algo que no va a demorar mucho tiempo, la idea es que para la próxima cosecha ya esté funcionando y lo que sí está estipulado en el convenio es que la Playa de Camiones esa es para los camiones de la localidad, donde la gente de la localidad que tenga camiones y no tenga donde estacionarlo, los pueda estacionar en la Playa de Camiones. La intención final sobre la Playa de Camiones es poder liberar a la localidad de lo que son los camiones en la vía pública, que nos hacen mucho daño al pavimento, son un riesgo también por accidente y una incomodidad importante por transitar. Así que bueno, estamos terminando esa inversión, yo te diría que estamos a un 15 o un 10% de la terminación porque lo más grande está hecho, sin ninguna duda que para la próxima cosecha va a estar en funcionamiento y a la par de eso seguimos colocando reguladores de altura en distintas arterias de la localidad a fin de que sea cada vez más respetuoso el tema de los camiones en el ingreso a la localidad, cosa que por una ordenanza que fue nacionada en el año 2005 se encuentra prohibido el camión que transite en las calles de la población. Se ha notado también desde que están esos limitadores de altura se ha ordenado bastante. Se trabaja para eso, a la par de eso también hay que rescatar el esfuerzo de la gente que está en tránsito, que está permanentemente tratando de hacer gestión y a veces multas que son incómodas pero son necesarias, pero bueno, es un trabajo bastante arduo poder ordenar cuestiones tan complicadas y tan pesadas y tan históricas como esta. Por ahí mucha gente tiene como la costumbre de mucho tiempo de hacer lo que quería con el tránsito y en eso creo que en Revisa es un pueblo modelo o ejemplo por decirlo de alguna manera a nivel regional. Tenemos una aplicación del casco como prácticamente no sucede en ningún lado. Cuidamos muchísimo el tema tránsito, cuidamos el tema de la noche también, estamos pagando de la municipalidad adicionales de la policía para que patruyen con el personal de tránsito los fines de semana y son todas medidas que tienden a proteger. Por ahí a veces las inversiones que se hacen en este sentido no son muy visibles y por ahí la gente no las ve porque es mucho más ruidoso un accidente que la ausencia del accidente. Pero yo creo que felizmente podemos decir desde que se implementó la ley del casco que no hubo ningún accidente con consecuencias fatales dentro de la localidad por problemas de uso de casco y si los hubo en Montevay en los Urgentes en Cruz Alta y no es que no haya habido un accidente en Ruiz hubo varios accidentes y uno por ahí habla con gente y qué pasó tal tuvo un accidente y la verdad que están en el hospital con un par de raspones y hay casco destruido ese casco destruido que no es noticia hubiera sido la noticia a lo mejor de un adolescente muerto por un golpe en la cabeza y ese tipo de cosas que no se ven son consecuencias de un accionar en este tipo de sentido digamos del ordenamiento del tránsito y todo insisto para la gente por ahí es incómodo pero bueno vamos a seguir haciéndolo lo hicimos con las motos el Nintendo tiene una condición muy firme en esto de seguir avanzando lo vamos a hacer con los camiones ahora cuando ya se termina la playa y se va a seguir haciendo para que sea lo que en Ruiz sea lo que tenga que ser lo que va a ser bien ya hablamos un poco de eso pero hay un amigo ahí mi amigo JP mi asesor que se ve que recién se levanta dice la limpieza el canal de desagües si ya algo pero me podés ampliar porque vimos que estaban trabajando a la par de lo que fue el trabajo en el basural municipal hemos hecho aprovechado la maquinaria y contratamos dos obras más una fue en el predio que está entre la agrupación Gaucha y la planta de reciclados también en la zona norte de la localidad que ahí había un depósito de escombros se hizo un ordenamiento porque bueno por pedido de Antonio Varadá se generó un playón para depósito transitorio de lo que es la recolección de basura digamos de escombros rama entonces bueno él decía que operativamente era mejor hacer un depósito transitorio y después hacer solamente un par de viajes a la semana al depósito definitivo y aparte para ordenar eso que estéticamente no daba una buena imagen así que bueno se hizo ese trabajo y aprovechamos la reta también y contratamos un trabajo de mantenimiento digamos en realidad lo que hicimos fue ahondar un poco el canal de desagües de la zona norte desde la salida del pueblo hasta pasado los cuatro caminos ¿por qué? porque de los cuatro caminos para el río este lugar tiene una pendiente natural entonces con la pendiente natural directamente el digamos el agua ya después cae digamos sin generar la posibilidad de que haya un problema de que el agua se vuelva para el pueblo así que bueno se hizo ese trabajo también y te diría que estamos con los canales en óptimo en óptimo funcionamiento de hecho el canal que se hizo esta limpieza cuando lo estuvimos viendo nos dimos cuenta que el trabajo que se hizo fue sobre el fondo del canal porque las paredes estaban en perfectas condiciones entonces se hizo digamos una limpieza sobre el fondo donde básicamente se saca el barro y bueno y de esa manera digamos mejoramos el trabajo bien hay un oyente de pose mirá vos me dice si en mi pueblo cuando se incendia el basural en el pueblo no se ve nada es un desastre y hay una pregunta que bueno vos la viste ahí llegó un mensaje de texto ya te la voy a hacer pero antes quería porque me informaron también que se había contratado personal o no sé vos me vas a corregir o dándole horas extras a cierta gente de la municipalidad es verdad para que se dediquen a la limpieza de cordones bueno eso es algo que lo está organizando Antonio es una operatoria de él lo está manejando de él básicamente si digamos lo que se ha hecho insisto como una cuestión que está no es tan así no es que se dan horas extras es una cuestión más interna más administrativa pero si es cierto que se están trabajando pero es personal municipal es personal municipal se le está digamos al personal municipal por ahí se le está cargando una mayor carga horaria para el desarrollo de nuevas tareas que por ahí se están cargando en base a la época por ahí poda tiene trabajo que antes no tenía bueno limpieza de cordones y algunas cosas más digamos estamos trabajando con personal que estaba en Corralón y eventualmente bueno se habían incorporado dos personas en el verano que estaban por el tema de pasto y que todavía siguen trabajando digamos brindando personal para eso pero si bueno es una cuestión digamos por ahí más interna pero algo hay en realidad el cordón cuneta decíamos el cordón cuneta se está haciendo un sistema de limpieza que bueno que por ahí a lo mejor antes no se hacía donde bueno con personal propio se están dedicando a lo que es el sacado de la tierra el cordón cuneta se pone arriba de la calle y de esa manera se mantiene bastante más limpio también bien la pregunta en el mensaje de texto apunta a los remises bien el tema de los remises querés leérmela la pregunta porque es bastante amplio el tema de remises a ver que te puedo contestar espera que la abrimos dame un segundo bueno dice porque hay remises que no están legalizados que no pagan impuestos y trabajan igual o más que los legalizados bien el tema de los remises este cuando nosotros tenemos una ordenanza sancionada en la municipalidad que legaliza el tema de los remises y que incluso pone una determinada cantidad de condiciones sobre lo que es digamos el modelo del auto el tipo de seguro y todo ese tipo de cuestiones felizmente tenemos una buena cantidad de remises que están inscritos están habilitados y están pagando que son los que tenemos registrados y sabemos que están funcionando porque sabemos que esos remises están a los cuales básicamente les autorizamos que estén en la terminal y a los que la municipalidad cuando tiene que hacer algún viaje es los que tiene la posibilidad de son los que contratan ¿no? sí ahora que pasa con el tema de la actividad de remises que eso es algo que excede en remises digamos porque pasa en todos lados por ahí de remises hay gente que tiene un auto lo usa de remises y no está habilitado es muy difícil poder generar algún tipo de control sobre esa actividad porque supongamos digamos yo pongo un pongo mi auto y digo que funciona como remis entonces te voy a buscar a tu casa y te cobro nos para un inspector y me dice usted está trabajando como remis yo digo yo no puedo decir que no y no es comprobable digamos como hago por ejemplo cuando viene una persona en moto sin casco no tiene el casco hay una falta cuando una persona lleva otra en auto digamos y ninguno de los dos dice que tiene una relación comercial digamos y no se declara es muy difícil hacerlo hay complicidad del pasajero hay complicidad del pasajero lo que nosotros tenemos que decir es lo siguiente primero la municipalidad cuando contrata contrata remises que estén habilitados básicamente los lugares públicos tratamos de controlar a veces puede que se escape pero tratamos de controlar que el acceso a lugares públicos como la terminal por ejemplo sea de los remises que tienen algún tipo de habilitación y lo que pasa por ahí lo que pasa con un particular que toma un remis que no está habilitado también hay algún tipo de responsabilidad por decirlo compartida con la persona que lo está tomando y cuando digo responsabilidad no es porque a lo mejor se cometa un delito per se pero por ejemplo yo recuerdo una vez hace ya bastante tiempo unos 15 años en Montevoy había un remis que no estaba habilitado viajaba hacía viajes afuera y tuvo un accidente se mataron tres personas en Santa Isabel exactamente hubo un accidente bastante dramático y todo el remis no estaba habilitado y después generó un problema gravísimo como por el tema del seguro todo ese tipo de cosas que pueden venir después entonces por ahí también lo que uno le pide es que los pasajeros sean conscientes de la situación que puede suceder cuando uno toma un remis que no está habilitado cuando un remis está habilitado nosotros garantizamos que tiene la inscripción tiene el seguro como remis que corresponde que ante cualquier desperfecto puede haber algún inconveniente digamos puede haber algún tipo de protección cuando alguien decide pagarle a un vecino para que lo lleve a otro lado y bueno ya hay una cuestión personal muy difícil de controlar me explico ahora si de pronto digamos la municipalidad si la municipalidad contratara remis Estrucho o la municipalidad le diera libertad absoluta de estacionar a cualquier lugar el remis Estrucho ya es otra cosa nosotros el año pasado hicimos una chapa que estábamos colocando ahora vamos a ver si lo mejoramos ya para este año de una chapa que los identifique los publicamos en el boletín que la gente sepa cuáles son los oficiales pero bueno es una cuestión después depende de cada uno y es muy difícil digamos si yo le digo me vicino que me lleve y le pago porque me lleve digamos estoy generando una cuestión complicada llamo por teléfono a una persona que sé que hace el viaje y lo hace bueno está pero ahí bueno también hay una cuestión individual de responsabilidad de manejarme en lo legal o en lo ilegal bien ya para ir redondeando bueno hay muchos temas pero la última vez que estuviste en la radio hablabas de la posibilidad de traer una máquina para hacer los documentos la máquina es una realidad o sea está instalada ¿cómo ha sido el eco en la gente? la verdad que muy bueno muy bueno básicamente porque el trámite es muy ágil digamos la persona va saca el turno y en 20 minutos se va con el trámite hecho y a los 20 días tiene el documento en su casa ya hay en Reville bastantes personas que ya tienen el documento definitivamente en su casa pedimos por ahí disculpas porque nos pasa a veces que está caído el sistema el sistema no depende exclusivamente de nosotros un sistema que estamos conectados vía remota a Córdoba entonces por ahí no anda y a lo mejor alguien tiene que ir temprano y en ese momento el sistema no funciona y funciona un rato más tarde pero bueno de parte nuestra se da toda la voluntad para hacerlo tenemos una muy buena cantidad de documentos de hecho hay gente todos los días trabajando no es una cantidad de gente que desborde digamos nosotros habíamos pensado de hacer prácticamente unos 10, 12 documentos por día y hay algunos días que llegamos a eso y hay algunos días que tenemos menos pero bueno la verdad que estamos muy contentos porque estamos sintiendo que a través de la gestión del documento y el pasaporte directamente en la municipalidad estamos dando un servicio que antes era muy engorroso para la gente y el sistema funciona muy bien en función de que se hace el trámite se cumple se manda todo vía online el documento llega a tu casa y bueno me parece que es la posibilidad también y esto hay que decirlo cuando se trabaja bien y en conjunto entre las distintas esferas del Estado los resultados son buenos para la gente y en este sentido esto es del Ministerio del Interior de la Nación nosotros somos la municipalidad digamos todos sabemos que por ahí tenemos algunas diferencias ideológicas con el gobierno nacional pero cuando los proyectos son buenos hay que trabajar en conjunto y esto es un ejemplo de eso y la verdad que agradecemos al Ministerio del Interior perdón de la Nación por habernos dado la máquina agradecemos por haber dado la capacitación y bueno y trabajamos con nuestro personal en la municipalidad para darle este servicio a la gente y que la gente de la provincia pueda tener esta comodidad también bien ¿se han tramitado varios pasaportes también? también también se han tramitado pasaportes documentos renovaciones inscripciones hay mucha gente esto es un poquito un tirón de oreja con las personas que se han dejado estar con el tema del documento que no han hecho las renovaciones a tiempo eso aparte de que tiene una multa cuando lo vaya a hacer cuando la persona vaya a hacer que no haya las renovaciones a tiempo tiene que pagar una multa fundamentalmente las renovaciones de los menores genera una serie de inconvenientes así que le pedimos a todo el mundo que se acerque es un trámite que no demora más de 20 minutos cuesta 35 pesos y se resuelve la cuestión de identidad y además atención porque a partir del 31 de diciembre de este año los documentos viejos van a dejar de funcionar las personas que no tendrían los documentos actualizados van a tener evidentemente un problema por ejemplo para votar para salir del país cualquier trámite que quieran hacer el cobro de una herencia con una gestión judicial van a tener que tener la documentación en regla bien hay muchas preguntas por mensajes de texto algunas se las voy se las estoy escribiendo en un papelito y se las lleva Martín porque no nos alcanza el tiempo del gas de algunas extensiones en algunas cuadras donde reclaman gas ¿me puede decir algo? bien el tema de gas es una cuestión que genera siempre bastante ansiedad por parte de la gente y absolutamente entendible porque no vamos a explicar acá las ventajas de tener gas natural y no tenerlo el tema de la obra de gas en nuestra localidad tengo un poquitito de historia cuando se decide hacer la obra de gas te estoy hablando de la década del 90 cuando se termina se decide en ese momento el gobierno que estaba de turno hacer la sesión de la obra ecogas digamos nuestra obra ya no es nuestra sino que pertenece a Ecogas la empresa que brinda el servicio por lo cual para cada ampliación que nosotros tengamos que hacer presentamos toda una papelería pero necesitamos que Ecogas la autorice porque insisto hay que hacer toda una tramitación que es bastante burocrática que no es sencilla para hacer que cada obra se autorice se presentan planos proyectos particularmente este año quien está a cargo de esta gestión es el director de la República Municipal el señor Juan Luis Daniel que va llevando en este momento todo lo que son las ampliaciones que pasa estos trámites son lentos y son lentos no porque nosotros no los presentemos o no los llevemos donde corresponde sino porque muchas veces la respuesta que te dan es que no hay suficiente producción de gas entonces son bastante reacio a la conexión de nuevas bocadas así todas las gestiones se están haciendo permanentemente en este momento tenemos presentada toda una ampliación sobre calle Santa Elena sobre cuatro cuadras con los cruces que van viniendo para Juan José Paso sería tenemos pedido una obra sobre calle Marchensky y después algunas obras más cortas también sobre Santa Elena algunas sobre calle Uruguay y algunas otras que me debo estar olvidando todas están presentadas y todas las estamos siguiendo casualmente Juan Luis Daniel estuvo ayer en la ciudad de Córdoba vino con buenas noticias con la posibilidad de que haya algunas obras que ya la vayan autorizando hasta que la obra no esté autorizada nosotros no la podemos hacer ¿por qué? porque para que después nos conecten el gas Ecogas tiene que venir a mirar la obra destapada es decir los caños abiertos la fosa abierta si nosotros hacemos la obra antes que nos autoricen no podemos conectarla claro entonces ¿cuál es el tema? y después tenemos que destapar los caños para que los vengan a autorizar entonces ¿cuál es el tema? vamos esperando las autorizaciones en el momento que las autorizaciones se hacen automáticamente la municipalidad construye la obra lo cual significa un beneficio para el vecino porque si el vecino debería digamos pagarla por motopuebla tiene que pagar de contado en el mismo momento negociar con la empresa la municipalidad construye y así lo hemos hecho siempre no tuvimos ninguna obra que esté autorizada por Ecogas que no se haga automáticamente Ecogas nos dice que sí empezamos a acabar la zanja y de esa manera después bueno hay una forma de pago que una es descontada y una financiada con la boleta de gas para que el usuario de gas tenga la posibilidad de contar con el gas digamos son gestiones que venimos haciendo permanentemente y bueno te digo algunas con el resultado que uno quiera algunas más demoradas pero bueno se está trabajando de todas maneras bueno con Luis casualmente ayer me lo vi esta mañana y me contó que le fue bastante bien en el viaje de ayer a la ciudad de Córdoba así que bueno estamos ahí trabajando con eso bien la última muchas preguntas por los terrenos bien los sitios de Santa Elena Santa Elena bueno con el tema de Santa Elena tenemos un avance importante porque nos salió la ya nos salió la primera subdivisión que son los terrenos que están sobre calle Santa Elena y estamos trabajando en conjunto con Caritas particularmente con el padre con una comisión que está trabajando en este sentido donde está Miguel Cadó la doctora Di Pietro la asistente social Dana la arquitecta Monti que son el equipo de Caritas donde Caritas lo que tiene es un plan que se maneja con fondos nacionales de autoconstrucción de viviendas es un plan que lleva delante Caritas que ya se ha hecho en otras localidades esto lo había presentado iniciado el padre Marcos en su momento bueno después lamentablemente lo que pasó con el padre Marcos no pudimos seguirlo con él ahora bueno hemos retomado las gestiones con el padre Gonzalo Herrera este plan es de Caritas y lo lleva delante Caritas que pasa para hacer las viviendas hace falta tierra hace falta terrenos entonces luego de varias reuniones sobre las que participó el intendente y el intendente puso a disposición de Caritas la posibilidad de trabajarlo en conjunto la municipalidad va a disponer de terrenos de los que estaban en Santa Elena para que este plan de Caritas pueda ejecutarse sobre estos terrenos esto soluciona el problema de mucha gente que no tiene el terreno para construirlo el plan es bastante particular es un sistema de autoconstrucción donde se financia la gente tiene que trabajar no tiene cuota de devolución y todo ese tipo de cosas ¿qué hace la municipalidad en esto? trabajamos en conjunto con Caritas ya han tenido reuniones periódicas las asistentes sociales de Caritas y de la municipalidad para hacer la evaluación de la gente y nosotros estamos poniendo a disposición de este programa parte de los terrenos que tenemos en el lote entonces a raíz de ese trabajo que estamos haciendo ahora casualmente el lunes Juan Pablo Alza Piedes Secretario de Producción que está trabajando en el equipo junto con esto vamos a empezar a convocar a la gente para hacer el reacomodamiento de algunos terrenos en función de que hay gente que por ejemplo estaba en el plan de Caritas y no está en la parcela que va a lo de Caritas entonces vamos a ir moviendo algunos de los que están con el consentimiento lógicamente de la gente y los que ya están aprobados vamos a citar a la gente que ya los terrenos que ya están aprobados que tenemos casi son 4 o 10 terrenos aproximadamente ya estamos citando la gente que está en esos terrenos para ver si quiere empezar a adquirirlos en caso que quiera adquirirlos le damos prioridad a ellos si no hacemos bueno esto que te va a demostrar lo que se le da prioridad a otra persona que quiera empezar a construir ahora y esta persona queda como en list digamos se le da otro terreno para que tenga la posibilidad de hacerlo de acá uno, dos o tres años y de esa manera lo vayan ocupando esto te digo la semana que viene estamos citando a la gente estamos esperando que venga el agrimensor para poner los mojones y yo te diría que calculo que en el próximo mes más o menos vamos a estar pudiendo hacer las primeras adjudicaciones de esos terrenos para la gente que oportunamente fue citada digamos y que fue parte de la donación y bueno con esto de Caritas estamos trabajando en conjunto muy bien seriamente con la gente de Caritas todos poniendo el agrimiento de arena para ver si este plan de vivienda puede prosperar lo cual es digamos sería muy positivo para la localidad bien Martín no sé si querés agregar algo más no como siempre a tu entera disposición de parte mía de todo el gobierno para las consultas que crean necesarios y bueno nada más agradecer el espacio y insisto cualquier duda que tengan no dejen de llamarnos está bueno y a la gente que mandó mensajito que nos saque al aire todas las preguntas se las lleva para analizarla por supuesto porque no nos alcanzó el tiempo muchas gracias Martín 11 de la mañana con 59 minutos nosotros nos vamos quedó una nota pendiente y la vamos a pasar para mañana porque mañana vamos a trabajar en forma normal señor operador nos vamos